Señores, vamos ya con el tema principal, el contenido ya de lleno de este programa. Miren esto. Está bonita esa camisa. Gracias, gracias. No, yo lo halago porque aquí hay muchachos que tienen miedo de decir que la... Gracias, a mí me encanta también. Sí, le queda muy bien, Villalona. El presidente de los taxis por plataformas de redes sociales, o sea, de aplicaciones, considera que el acuerdo es una trampa. Sí, aquí vamos a tener que hacer algo. Sí, el presidente de la Asociación Dominicana de Conductores, por aplicaciones, las AdoCaps o Davis Vega, aseguró que no ha habido ningún acuerdo entre taxistas tradicionales y de plataformas, como se ha anunciado en horas tempranas de ayer martes. Sostuvo que dentro del acuerdo que se ha planteado y que catalogó como un problema, la distancia de un kilómetro que impide a los taxistas de plataforma ingresar a los hoteles aún continúa y solo los tradicionales pueden acceder al complejo turístico. Entrevistado en el programa más cerca, a nivel carrosario, Franco Macorizana, que se transmite por la misora 88.5, y YouTube, Vega añadió que en el convenio aún no se firma, lo que creará problemas y confusión. Vamos a escuchar ahí lo que dice Odalis Vega. Entonces, ayer martes, 24 de noviembre, el ministro de Turismo, David Collado, anunció que llegaron a un acuerdo con el sindicato de taxistas de la zona este del país y los Uber, con el que pondrían fin al conflicto que mantienen los trabajadores de ambas entidades. Collado dijo que los taxistas se afiliarán a Uber y que, pues como parte del convenio, 4,500 taxistas van a formar parte de esa plataforma en el este y los demás polos turísticos del país. Bueno, señores, a los que yo veo, David Collado debe intervenir rápido antes que pase lo peor, porque a los que se ve son personas brutas, brutas que no entienden que todo el mundo tiene derecho a usted a buscarse el moro de manera honradamente, no abusando, que por eso es el problema. Por eso es el problema, porque los taxistas cobran muchísimo dinero y el Uber te marca en tu teléfono lo que tú tienes que pagar y te pone el trato del chofer y usted lo califica por ahí, que es más seguro y tiene un GPS, que no es de boca, que usted va a decir 2,000 pesos. Sí, porque abusan, ese es el problema, que abusan a los taxistas. Claro, que abusan, entonces deben corregir eso, atención, David Collado, para que el turismo no coja miedo porque le atraviesan los carros y lo apean. Claro. Una falta de respeto ya. Y un abuso, es un abuso. Mira, este hombre, Odalis Vega, ¿verdad? Vamos a ver si nos ponen ahí la imagen. Miren, este hombre es periodista, estuvo con el noticiero del Canal 11, después fue alcalde del municipio de Atomayor, ahí vimos una imagen de, mírenlo ahí, diciendo Odalis Vega, alcalde municipal. Y de ahí terminó su periodo y se convirtió en taxista de Uber, por lo que parece, parece ser. Y ahora es presidente de esta asociación, aquí hay asociaciones para todo. Hasta para los tígores. Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones, AdoCaps. A mí me encanta este país, de verdad que sí. Miren, el Intran y también, yo tengo que responsabilizar también a David Collado y por extensión al propio gobierno, no ha hecho bien la gestión de esta crisis que se ha creado entre los taxistas y los Uber. Porque primero, conciliaciones, no se ponen de acuerdo, después viene, ah, que lo vamos a alejar un metro de los hoteles, lo alejan un metro de los hoteles y como quiera siguen los problemas. Y tenemos ahí a un director nacional del Intran, que está siendo acusado de favorecer los intereses de un grupo determinado de los transportistas de este país. Entiéndase, del transporte de conchos y de los taxistas. Lo han hecho mal, esta gestión. Lo han hecho muy mal. Y esto nos va, nos está afectando. Y si esto empeora, nos va a dar un golpe muy duro al turismo. Nosotros hablamos aquí en este programa. Claro, es que se debe hacer. ¿Y por qué hay que quedar de tanta larga también a esto? Buscando un contratiempo que un Uber de eso, buscando su peso y vengan los salvajes estas citas, porque yo voy de parte del Uber. Claro. Yo voy de parte del Uber, porque el Uber es más barato, más confiable. Y usted va seguro. Usted va seguro. Si se puso de fresco el chofer, usted lo da ahí mismo. Un letrella de una vez. Un letrella. Y lo reporta directamente a la compañía. Claro, así es. Entonces, como decíamos aquí, va a llegar un momento en el que algún turista, Dios libre, va a salir afectado por eso. Y cuando eso pase, eso va a pasar hasta en el Canal de la Mona. Y eso nos va a debilitar el turismo. Acuérdense lo que pasó en el 2019, ¿verdad? En el 2019 fue lo que ocurrió con estos casos de fallecidos de turistas aquí en la República Dominicana, por X y Y razón. Claro, hubo casos que se desmintieron, pero bueno, el caso de un joven venezolano que le dieron una mamá a Juana y está... Yo no sé cómo está la situación de salud de él ahora, pero estaba en una situación de una mamá a Juana que le dieron. Bueno, ¿qué fue lo que le echaron? Óyeme, pero... Y estaban... Bueno. Óyeme, no tenía músculo. Óyeme, una situación terrible. Y eso fue en 2019. Entonces, vamos a llegar de nuevo el turismo dominicano, que es una de las principales fuentes de ingreso, de dinero de este país, porque un grupo de taxistas no quiere competencia, quieren manejar todos ellos y entonces imponerle una tarifa abusiva y excesiva, no solo a los turistas estadounidenses y extranjeros que vienen, al propio turista dominicano que hace un gran esfuerzo y hace grandes sacrificios para darse ese lujo de ella a Punta Cana o a Bávaro o a la Romana. Entonces, cónchale, el gobierno que se ponga en función, que ya deje esos... Collado, collado, a la ñoñería con los taxistas. Collado. Con los taxistas no pueden tener esa ñoñería. Ah, Dios, ¿qué es esto? No, deben ponerse la pila. Con esos taxistas, ponerlo en orden. Y que tirándole el carro arriba, los V, andando con un pasajero y los pasajeros asustados a veces y ellos mismos graban. No, así, no. No, y como decimos, o sea... Tienen que poner un orden. Y como decimos, o sea, ya está saliendo en páginas de turismo, ¿verdad? De recomendaciones de hoteles que están dándoles recomendaciones y advertencias a los turistas que vienen aquí, advertencias a los que vienen para que tengan cuidado con esos taxistas porque ya es algo increíble. O sea, y eso nos está haciendo daño. Y lo están viendo. Porque eso se hace viral. Cada video se hace viral y no hacen nada. Tienen que... No, entonces están haciendo los soldos. No, no. Cada video es viral cuando hacen un show y nadie dice nada. Muy mal parado. Porque aquí hay personas que por páginas que conocen el país. Entonces, si ustedes ven un lío así y no vienen. Los avicollados, esos paños tibios, usted tiene que poner mano dura o si no habla con el presidente, ponga acá. Si usted no puede hacer eso, ponga otra gente. Claro. De una vez. Que lo despache. Hay que poner orden. Porque, ¿qué dime? Tú no podemos estar como perro por su casa. Entonces, haciendo lo que ellos quieran. Entonces, hay que poner un orden porque es que se pueden empantar a los turistas y recuerden que el turismo es una fuente de ingresos muy grande aquí en el país. Y muy buena. Y muy buena. Entonces, ¿cómo tú vas a tratar más a los turistas que vienen? Entonces, tienen que poner un orden y dejar esa, estar de mamita con los taxistas que eso no está bien. Eso no está bien. No, y yo saben que... No, tú me vas a sacar medio de un carro porque a ti te dé la gana. Y yo saben que... Y fue de boca para calmar la gente en las redes. O sea, es el problema. ¿Cómo tú me vas a sacar porque a ti te dé tu gana sacar medio de un carro? Y si a mí no me da la gana de inmunitar. Y si ya, porque es que... Estamos en un régimen. Es que tú crees que son mis pesos. Estamos en un régimen. Tú crees que mis pesos que ellos cobran son 4 mil, 5 mil pesos. No, yo sé que dominicanos quieren siempre dar el par y lo terminan... Yo vi en las redes sociales en la comparación y yo vi que un taxista estaba cobrando casi 10 mil pesos para ir a la romana a un taxista y los Uber solamente cobran como 180 dólares. Óyeme. Un abuso. 180 dólares. ¿Cuántos están... ¿Cuándo estamos hablando de 180 dólares? Son... Casi... Bueno, unos 8 mil, 7 mil pesos. O sea, son 3 mil pesos. Sí, son 3 mil pesos menos que tú lo ves nada, pero un ahorro. Oye, entonces... Ya los redondean, no, son 10. Oye, es que me gusta el redondeo. No, no, que son tígeres. Son tígeres, son vivos. Son tígeres, entonces... Así no se puede y no podemos maltratar lo que son los empleados del turismo y el turismo también. Muchas personas que vienen de esos países españoles amables de esa isla por ahí que son personas que gastan mucho dinero aquí. Franceses, italianos. Pero tampoco abusar. Pero tampoco abusar. Vamos a una pausa y retornamos en breve.